Y aquí vamos a sacar un ganador, así que por favor si tú me haces el honor o alguien que haga el honor de sacar un ticket Mano limpia, mano limpia Representando el carnaval vegano a los rookies Yo quiero una bullita para los rookies Bueno, el ganador es Elvis Martínez con el 848 Pero no el camarón No, no, el camarón, lo vamos a llamar ahora mismo para informarle que se ganó un galacto 848-459-8246 848-459-8246 Ok, gracias Bueno, entonces vamos a seguir clasiqueando, ¿verdad que sí? Vamos a seguir gozando en este festival dominicano que llega a ustedes cortesía de Cushline En este momento vamos a traerle a otra historia del merengue Con nosotros, Carlos Manuel El Zafino Mezánvani Santa la bella Yo soy el cantante del amor Yo soy quien dice la verdad de mi corazón Por amor escribo una bella canción Y por amor mi alma se llena de gris ¡Conmigo! ¡Eso es cierto! ¡Ey! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Somos de una baila! ¡Ey! 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 ¡Ey!